¿Quién fue un amante? Ay, mi amante, mi adorado. Bueno, tuve dos amantes muy buenos. Tres. Que fue, este... Mi marido, mi esposo, que me casé por toda la vida. ¿Doguilmo Calderón? Guillermo fue el mejor amante de todos. Tintán fue un muy buen amante. No me digas. Porque Tintán hacía el sexo muy bien por atrás y por delante. No me digas eso. Suponlo, porque sí es cierto. No, no, está dicho por ti. Pues, oye, yo estaba chiquilla, tenía dos niñitas, pero cada vez que salíamos de trabajar nos íbamos a la Bohemia. Él estaba con un montón de amigos cubanos y todo, y tocando los tambores y él bailaba. Me enseñó a bailar. Y luego nos íbamos, después ya sabes, nos íbamos a donde él vivía. A lo que te truje chencha. A lo que te truje chencha, pero sí era un poquito agresivo para lo que te conté. En el cuchicuchi era agresivo. Era un poco... En el delicioso. Fuerte, sí, fuerte. ¿Y te gustaba eso? Pues ahí... Pues sí, porque lo estás recomendando. Ahí conocí lo que duele. Porque la primera vez duele, ¿eh? No creas que es tan... Yo te creo. No te... Yo creo en lo que averiguarlo. La primera vez, señora, la primera vez duele. Pónganse cremita. Oye, y el tercero, Guillermo Calderón, Tintán, y el tercero... Te estoy diciendo de los tres amantes que huevo. Falta uno, falta uno. Mi marido, te dije. No, ya, tu marido. Son tres, Guillermo Calderón y Tintán. ¿Son dos? Mi marido, Chino. Ah, Antonio Chi. Antonio Chi. Eso no me había dicho que Antonio Chi. Antonio Chi. Antonio Chi. Guillermo Calderón y Tintán. Y Guillermo Calderón fue el último más... ¿Y los demás para nada? Pues más o menos, nada más cumplían. Y más que nada, pues me daban alhajas. Me daban abrigos de menca, abrigos de piel. ¿Qué fue lo más costoso que te regaló un amante? Una casa. Guillermo me decía, mi amor, mira, yo ahorita no tengo tiempo. Ves, coge tu carro y yo en la tarde voy y lo pago. Imagínate tú, ¿cuándo vas a encontrar un hombre hasta ahorita? No, está complicado. ¿Verdad? ¿Y quién te regaló la casa? Él me regaló una taza. Mi esposo, que me casé por todas las leyes, me hizo una pagoda muy bonita. ¿El chino? El chino, en el acusco preciosa, que éramos vecinas con Rosa y Mendoza. Ok.